Esta es una guía formada multidisciplinariamente con lo que propone UNICEF también y el Ministerio de Salud Pública, pero lo fundamental que no es solo el Ministerio de Salud Pública, sino el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, que cuando hay un embarazo, una niña menor de 15 años, bien lo decimos, hay probablemente un delito en la mayoría de los casos, entonces eso tiene que ser contenido, trabajado, apoyado por ministerios diferentes para que esto llegue a un embarazo normal que desde su inicio es un embarazo de alto riesgo, tiene más posibilidades de mortería materna, de prematuros, por eso tomar carta en el asunto a través de los ministerios que corresponden es proteger a esta niña. Yo hablaba de los 25.000 a 27.000 nacimientos por año que tiene misiones, que el 50% de la población tiene menos de 25 años, que el 40 menos 18, 20 años. Tenemos una población muy joven y esto por lo tanto puede aumentar por ahí el número aún que el índice de embarazo adolescente ha ido disminuyendo al 23 al 19% en nuestra provincia, lo cual es un gran logro. En estadística los puntos son muy, muy, muy difíciles de conseguir, un punto o dos puntos muy difíciles de conseguir, pero igual tenemos que hacernos cargo y el amplio apoyo del Poder Ejecutivo para que esto sea un equipo colaborativo, para que atender no es un embarazo solo adolescente, es un embarazo de la familia, es un embarazo del padre que tenemos que también comunicar y atender, así que apoyamos totalmente la continuidad de este programa. Misiones es la provincia que más ha disminuido la tasa de embarazo no intencional en la adolescencia en todo el país, desde el año 2015 con un 23.8% a este 18.1% que tiene en las niñas y adolescentes de 15 a 19 años. Es una problemática que nos involucra a todos, a la justicia, a salud, a educación, a desarrollo social y todos estamos trabajando en conjunto. Hay algunas cuestiones que obviamente son lógicas porque Misiones es la provincia más joven del país, tenemos el 42% de nuestra población menor de 18 años y es lógico que tengamos unos índices mayores que en otros lugares como el país central, pero creemos que si vamos en esta misma sistemática de trabajo en dos años vamos a llegar a la media nacional. Queda mucho trabajo por hacer, queda mucho camino por recorrer, creemos que no es una problemática simplemente que deba ser abordada desde la salud, sino que esto modifica la planificación de vida de una sociedad, de una familia y obviamente ni hablar de un adolescente que en general culpa de esto no termina la secundaria, culpa de esto no accede a un trabajo digno, culpa de esto sigue siendo abusada en muchos de los casos. Así que creemos nosotros que UNICEF Argentina venga, se fije en nuestro programa, lo pueda divulgar a nivel nacional y no solamente eso, comprometa su acción dentro de nuestra provincia, nos llena de orgullo, pero también nos llena de responsabilidad a futuro. Ministro, ¿entre quiénes tiene que interactuar esta guía que se ha lanzado el día de hoy? La guía involucra obviamente a muchos entes, salud por supuesto es la columna vertebral de la sistematización del trabajo, pero aquí tiene que ver mucho educación, tiene que ver mucho desarrollo social, tiene que ver mucho los municipios, la justicia ni hablar, porque aquí estamos hablando de una problemática que aborda a niñas menores de 15 años, que cuando tienen un embarazo generalmente es un delito, es un delito y que menores de 13 años incluso hay una obligatoriedad de cualquiera de los efectores que pesquise la situación de una denuncia, como por ejemplo un docente, un enfermero, un médico, un promotor de salud, quien aborde esta sistemática está obligado a denunciarla porque es un delito, no es una situación de un embarazo normal. Es todavía una guía, ¿podría transformarse en un protocolo? Bueno, es una guía que permite la sistematización de un trabajo, la semántica en este sentido casi que es insignificante diría yo, aquí hay una forma de trabajo sistemática que se ha establecido en un tiempo y que ha mostrado eficiencia y eficacia a nivel provincial, que obviamente el hecho que se esté haciendo hoy con el apoyo de UNICEF Argentina acá, habla a las claras de que en muy poco tiempo va a ser reconocida a nivel país también. O sea, el hecho de que usted le ponga el nombre protocolo o programa, es simplemente semántico. ¿Cambiaría el nombre para el nivel nacional? No, pero es simplemente una cuestión semántica. Esta guía está analizada científicamente, está hecha por varios entes que han mostrado cuáles son los puntos más importantes en cada particularidad y obviamente no va a cubrir al 100% de los casos, por eso significa, por eso la palabra guía, pero sí a la gran cantidad de cuestiones que vayamos detectando a nivel provincial. Los números, Ministro, usted habla de números. ¿Cuál es el número que está manejando la provincia actualmente? Sí, por eso le decía, en el año 2015 nosotros teníamos 23.8 embarazos no intencionales de la adolescencia, significa que por cada 100 nacimientos, casi 24 correspondían a madres adolescentes, hoy esto está en 18%, la media nacional está entre 15 y 16%. Cuando uno habla del embarazo entre 15 y 19 años, ahí uno puede mostrar las políticas públicas y ahí es donde nosotros hacemos hincapié en la estadística, porque ahí es donde se ve qué acciones ha tenido desde el sistema educativo, del sistema preventivo, del sistema sanitario, las políticas públicas del Estado. Cuando uno va simplemente a la estadística pura, rígida, de lo que es los embarazos de 10 a 14 años, ahí es un poquito más complejo porque todos son delitos y este número no puede impactar, digamos, las políticas públicas. Ahí yo creo que este año va a ser un poco más bajo, este año 2019, pero tenemos un número que en promedio ronda los 200 casos cada año desde el año 2000. Las políticas públicas no han podido impactar en esto porque son todos delitos. Hablan hoy de zonas vulnerables, de atacar esas zonas vulnerables. La provincia de Misiones, ¿cuáles son? Se tienen identificado. Sí, la zona noreste es una zona más vulnerable que el resto, pero la concentración de adolescentes en la zona capital también hace que la mayoría de los casos estén aquí. Sí, cuando uno habla de cantidad de casos por cantidad de habitantes, obviamente las zonas que están más alejadas, más periféricas, y que tienen, y esto también hay que ser realistas, y que tienen también una vulnerabilidad socioeconómica, se visualiza mucho más esta problemática. La zona noreste de la provincia es probablemente la más vulnerable en este sentido, pero en la que más impacto tienen los números generales es en la zona capital. Hablaba también UNICEF de que van a brindar capacitaciones. Estas capacitaciones, ¿a quiénes van a ir dirigidas? La capacitación va dirigida al defector de salud, al defector de educación, a la población en general muchas veces. Nosotros hemos abordado por año a más de 30.000 adolescentes en el ámbito educativo y en distintos talleres desde la salud, utilizando a los docentes pedagógicamente, utilizando la escuela que es donde están los adolescentes. El adolescente es quien menos va espontáneamente al sistema sanitario, por lo tanto hay que ir a buscarlo. Y en esta búsqueda nos ha generado muy buenos resultados. Pero las capacitaciones son en general para justamente aquellas personas que toman contacto con los adolescentes y que no tienen incorporado que cuando hay un embarazo en una niña de 13 años, por ejemplo, no es una condición normal. No es un embarazo, aunque no sea intencional, es fruto de un delito. Y que hay una obligatoriedad a la denuncia. Las capacitaciones además vienen no solamente para esta cuestión legal, sino también para el trato social, para el abordaje integral después de ese adolescente y su familia y del producto de la gestación también.